Aquí yo tengo estos mejillones que lo primero que vamos a hacer es limpiarlos bien en agua y quitarle esta parte de aquí que tienen para dejarlos bien limpiecitos. Cuando los tengamos todos limpios vamos a poner en una cazuela un poquito de agua así porque lo queremos hacer al vapor. O sea es una gotita de agua y los vamos a poner todos. Después de unos 3 minutos aproximadamente, ya están abiertos, apagamos el fuego y retiramos. A continuación vamos a hacer la salsa y vamos a agregar un chorro de aceite y pondremos nuestro bajo picadito. Y seguidamente pondremos la cebolla. Lo vamos a mover un poco y esperaremos a que se doren. Cuando ya se haya pochado un poco le vamos a agregar el mentón dulce, media cucharadita. Y media cucharadita de harina. Y lo mezclamos todo. Esto es para ayudar a que la salsa se nos espese. A continuación vamos a agregar un chorrito de vino blanco. A continuación le vamos a poner el caldito de los mejillones. Revisamos de sal y le voy a agregar un poquito de sal. Esto es en caso de que lo necesite. Y a continuación le voy a agregar perejil fresco cortadito. Apagamos el fuego y ya tenemos lista la salsa. Ya he emplatado los mejillones y lo que he hecho es que le he quitado una de las dos partes de la concha. Ahora lo que pondremos es la salsa por encima. Y le iremos poniendo a cada uno de ellos. Y mirad, ya tenemos lista esta deliciosa receta. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.